el abuelo fidencio hace muchos años allá en el pueblo vivía mi abuelo fidencio recuerdo que se paseaba por las milpas y corría descalzo entre el zacate su casa parecía más un corral que una casa estaba cubierta sólo con un pequeño tejabán y para llegar a ella teníamos que subir a lo más alto de un cerro mi abuelo fidencio es un personaje casi reconocible mi abuela lo dejó porque le propinaba tremendas arandeadas era borracho jugador golpeador y nunca le dio para el gasto se murió de borracho el 12 noviembre cuando íbamos al panteón mi abuela decía que no le dejaramos flores que no las merecía nadie hacía caso y en su tumba siempre hubo flores de cempasuchi últimamente me acecha la idea de que el abuelo fidencio era malo he buscado pistas entre las fotos y he preguntado a mi papá sobre él pero sólo dice yo vivía con mi abuelita eva de él no me acuerdo ni siquiera sé si de verdad está muerto hace unos días alcancé a escuchar que alguien lo vio mis ojos casi se salen de su órbita la voz de esa persona era desconocida para mí pero algo en mi interior me decía que ya la había escuchado antes los días no terminan sin que de una u otra forma busque información sobre mi abuelo confidencio tengo ya algunas pruebas de que aún vive no quiero hacer prontas conjeturas pero algunos dicen que mi abuelo era un agual que tenía pacto con el demonio y que se lo llevó la chifusca por sus maldades mi tío el hermano de mi papá es quien me dijo que el abuelo puede estar vivo en mi familia dicen que de chiquito mi tío veía cosas que una vez dijo que casi se lo lleva la bruja y que lo dejó de y que dejó de ver este tipo de cosas hasta que lo llevaron con el cura para bañarlo en agua bendita por eso yo no le creía nada pero de pronto comenzó a platicar sobre mi abuelo una vez yo estaba con él en la casa mi mamá se había ido a méxico a comprar cosas para vender y me dejó porque mi papá estaba bien borracho me metí a su cuarto a buscar unas monedas para comprarme un dulce entré de puntitas y cuando ya me iba apareció un perro negro en la puerta aspiraba fuertemente escurría baba por el hocico y olía muy mal me dio mucho miedo porque era casi de mi tamaño me di la vuelta y grité fuerte muy fuerte luego me desmayé cuando desperté estaba en la cama y mi mamá me decían ¿qué te pasó? ya ves por andar de loco estaba confundido ya mejor no dije nada pero yo creo que mi papá se había convertido en perro y un día se fue para no volver primero le pegó a mi mamá luego a tu papá y a mí se fue babeando por el hocico yo no me acuerdo que lo hayan enterrado nunca no queda duda yo creo que ni siquiera está en esa tumba llena de cempasuche lo he pensado mucho y estoy decidida la próxima semana iré al pueblo por el acta de defunción de mi abuelo Fidencio ayer tuve un sueño horrible soñé que iba al panteón del pueblo que le dejaba flores a mi abuela y que después iba a la tumba de mi abuelo Fidencio su tumba estaba cubierta de hierba y flores podridas su cruz estaba caída cuando ya me iba un perro negro de dimensiones fuera de lo normal estaba en la puerta del panteón me miraba con furia gruñía y babeaba yo quería salir por la otra puerta la que sale directo al cerro entonces caminé despacio sin dejar de mirar al perro y cuando ya estaba lo suficientemente lejos de él di la vuelta y me eché a correr pero de pronto el perro ya no estaba y yo me encontraba en la cama de mi abuela enseguida desperté sudando incontrolablemente mi esposo dice que debería dejar en paz este asunto de mi abuelo Fidencio que tal vez el sueño fue un aviso si tengo un poco de miedo pero tengo mucho más más curiosidad de saber la verdad no me importa el sueño ya solicité el acta de registro civil ya tengo cita para recogerla ya pedí permiso en el trabajo y ya nada me impedirá aclarar este asunto de una vez por todas este pueblo cada día está más triste cuando mi abuela murió todo el pueblo estuvo en el entierro casi todos lloraron parece que hoy fuera ese mismo día en el registro civil me atendió una vieja de 80 años mejor ya váyase a su casa y deje las cosas así me dijo no le hice caso y le pedí los papeles y antes de salir escuché que repitió mejor ya váyase a su casa y deje las cosas así fui a la casa de mi abuela que ahora es de mi tío toqué pero no había nadie empujé la puerta y al verificarla abierta entré al caer la noche comenzó a llover prendí la luz me acomodé en la sala abrí el sobre que me dio la vieja pero no era un acta de defunción era una especie de confesión comencé a leer a las 11.59 del día la fecha estaba borrosa indistinguible el señor Fidencio Lara G se presentó ante mí para hacer su declaración tenía la boca llena de sangre las manos sudorosas y frías los ojos perdidos pidió perdón a Dios me miró a los ojos y me dijo yo soy el Nahual pero ya no puedo más lo que hicimos con el señor Fidencio Lara G nadie la puede saber no estamos seguros de su muerte cuando lo quemamos salió un perro negro corriendo de entre las llamas no sabemos si era él el pueblo entero ha decidido cerrar el caso no tenemos certeza de nada la verdad se escapa como el humo de un cigarrillo ahora estoy más confundida que antes mañana regresaré a mi casa en la ciudad y me olvidaré de todo esto a las 5 de la mañana salí de la casa de mi abuela para emprender el viaje de regreso la calle estaba envuelta en una niebla densa apenas podía ver a un metro de distancia me iré hacia la calle que lleva al panteón como despidiéndome y di la vuelta al girar un perro negro gigantesco me gruñía jadeaba y babeaba como el de mi sueño di dos pasos hacia atrás aunque no había donde ir solo pude gritar abuelito no me hagas nada cuando desperté ya estaba en mi casa mi marido me miraba preocupado entre el triste y enojado ¿qué pasó? ¿cómo regresé a la casa? le pregunté después de un rato me avisaron que te desmayaste cuando te entregaron los papeles y fui por ti tenías mucha fiebre temblabas y delirabas te dije que no fueras esos papeles no tienen nada te cobraron por papeles en blanco tomé el sobre que estaba en la mesa y eran hojas blancas